en accidente de tránsito se reportan daños materiales en horas de la mañana de este martes en la calzada justo rofino barrio se registró un accidente de tránsito cuando una persona que conducía un vehículo particular salió de un hotel y fue embestido por un bus extraurbano es un lugar muy transitado y la mayoría de los pilotos conducen a gran velocidad según curiosos del lugar en este caso cuando el piloto del vehículo particular con placas de circulación p 667 fkf salió de un reconocido hotel de jalapa no se percató que sobre la calzada venía el bus extraurbano con placas de circulación c 028 bkg el cual era conducido por el señor enrique argueta provocando la colisión donde se reportan únicamente los daños materiales según el piloto del bus quien le manifestó a los agentes de la policía municipal de tránsito el señor del vehículo particular fue el responsable y se comunicó vía telefónica con el propietario del bus haciéndose responsable a pagar los daños luego se retiró del lugar bomberos voluntarios se presentaron en el lugar antes mencionado atendieron y trasladaron a la emergencia del hospital nacional a la señora maría elena elías ramírez de 51 años quien resultó con crisis nerviosa ya que ella iba como pasajera del bus extraurbano para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net